Nos ubicamos en la terminal de buses de lo que es San Pedro Sula hacia el Progreso y viceversa. Aquí está Catiza Tupza, están los que van para Lloro, están los que van a Morazán, Santa Rita. Bueno, me acompaña aquí. ¿Usted es el despachador? Yo me llamo Carlos Alberto Martínez Oliva, soy el despachador de Tupza. Hasta la vez no estamos trabajando normal, pero después de las 8 dicen que hay paro. ¿Ustedes ya tienen alguna orden específica? No, 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 no los han dicho nada, porque no los han mandado ninguna notificación para poder parar. Pero sí, va a haber paro porque el demás transporte de límite y todo se toma en la carretera. ¿Ustedes tienen que acatar eso? Ah, sí, porque ¿por dónde vamos a pasar? Pero no es porque ustedes estén presentes con el paro. Así es, no estamos presentes porque tenemos que darle servicio a la gente que va a trabajar y todo. O sea, ¿están de acuerdo o no con el paro? Cómo no, por una parte estamos de acuerdo porque el combustible está demasiado caro. Hay veces que solo los choferes se van, miren, sin nada, porque solo la letrita que pagan y el combustible no tienen, no llevan. Pero ustedes no, parece que ser que no lo van a calorizar. Claro que, bueno, si hay paro y no podemos pasar, no vamos a pasar. Y si hubiese paro, pero ustedes pueden pasar, ¿siguen trabajando? Tendríamos que trabajar porque hay que darle servicio a la gente. ¿Se decidió este paro a las 8 de la mañana para poder trasladar a las 6 de la mañana a todo el que va a trabajar? Nosotros empezamos a trabajar a las 4.45 para poder sacar a la gente cuando sean las 8 y hay paro, ya nosotros hemos sacado a la gente que va a trabajar. ¿Me regalas un número que lo repita? Carlos Alberto Martínez Oliva. Gracias, don Carlos. Años de trabajar en esta terminal, 42 años de trabajar en esta terminal de buses. Hasta este momento, pues, los buses están saliendo normal. Veremos a las 8 de la mañana si hay paro. Hemos visto los buses también que vienen de Lloro por otras rutas que hay aquí en este sector del Progreso y también están trabajando normal. Este es nuestro informe, compañeros. Hasta este momento de la mañana vamos a esperar a ver qué sucede más después de lo que es el transcurso de esta mañana en cuanto al procedimiento. Ellos dicen, se tienen que parar porque en el lado de la Lima, pues, ponen buses y no hay cómo seguir. Pero si no se paran allá y no hay obstaculación, pues, ellos van a dar el servicio normalmente. Esto es lo que dice Catiza Tupza aquí en la Ciudad del Progreso. Paso con ustedes, compañeros. Buen día.